está ubicado a sólo 20 kilómetros del aeropuerto de cancún estratégicamente en el corazón de la zona hotelera y con acceso directo a la playa este hotel promete ser el mejor servicio all inclusive 24 horas de cancún en este emocionante recorrido descubriremos juntos cada detalle de este destino vacacional sus piscinas su playa restaurantes actividades que hacer en los alrededores y al final revisaremos opiniones reales de los huéspedes acompáñanos a conocer el hotel riu palace las américas este all inclusive en un edificio de ocho plantas y más de 350 habitaciones promete a sus huéspedes una experiencia de primer nivel desde la bienvenida con vino espumoso español servicio de conserje bebidas internacionales de primeras marcas y suaves batas en la habitación estás listo para descubrir qué opinan sus huéspedes pero de eso te hablaremos en unos minutos más las maravillosas piscinas y playas elevarán tu experiencia vacacional a nuevas alturas de lujo y comodidad este oasis caribeño te ofrece el acceso a tres espléndidas piscinas cada una diseñada para brindarte momentos de relajación y diversión bajo el cálido sol del caribe una de ellas destaca por su suena bar y zona de hidromasaje donde podrás disfrutar de refrescantes cocteles mientras te sumerges en las aguas cristalinas las dos piscinas infinity una de 448 metros cuadrados y otra de 420 metros cuadrados están climatizadas durante el invierno para que puedas disfrutar de un chapuzón en cualquier época del año deseas algo más natural qué mejor lugar para disfrutar del mar caribe que en la tranquila y privada playa de arena blanca del hotel con tumbonas gratuitas reservadas para los huéspedes podrás relajarte bajo el sol y dejarte llevar por el suave susurro de las olas y para aquellos que desean absorber aún más el sol la terraza solarium ofrece el lugar perfecto para disfrutar de las vistas panorámicas y relajarse bajo el cielo azul del caribe desde el elegante bar de piscina can hasta el divertido bar acuático cun can y cun siempre tendrás a tu disposición refrescantes bebidas y deliciosos cocteles para disfrutar junto a la piscina o a la playa en cuanto a los restaurantes y bares en el hotel riu palace las américas cada sabor es una aventura y cada rincón es una experiencia por descubrir como los deliciosos manjares del restaurante buffet don roberto donde el desayuno almuerzo y cena se convierten en momentos de disfrute en su encantadora terraza cenas a la carta en los exclusivos rincones temáticos como los arcos para amantes de la cocina italiana fiesta mexicana con su auténtica cocina mexicana y black and white para los fanáticos de la carne qué tal un viaje culinario al lejano oriente en sakura o una fusión de sabores en cristal y para una delicia junto a la piscina el restaurante el romero es la opción ideal pero la diversión no termina aquí sumérgete en el ambiente de los bares desde el sofisticado lobby bar art deco hasta los relajantes bares en el exterior y si te antojas de algo más ligero la pastelería cappuccino y la cafetería lounge 24 te esperan con deliciosos snacks para satisfacer tus antojos en cualquier momento del día en el hotel riu palace las américas cada bocado y cada sorbo son una invitación a disfrutar de la vida al máximo acá la diversión y el entretenimiento están asegurados con una amplia gama de actividades desde programas diurnos hasta espectáculos nocturnos inolvidables aquí siempre hay algo emocionante que hacer durante el día podrás participar en programas de entretenimiento ya sea que prefieras relajarte en la piscina con música en vivo o participar en juegos y competiciones también podrás practicar deportes como voleibol catamarán kayak o buceo y cuando cae la noche el hotel cobra vida con espectáculos en vivo y entretenimiento nocturno riu cada noche promete ser una experiencia inolvidable además como beneficio adicional los huéspedes del hotel riu palace las américas tienen acceso exclusivo a riu party en el hotel riu caribe donde podrán disfrutar de emocionantes fiestas temáticas varias veces por semana y para aquellos que buscan un poco más de emoción tienen entrada y bebida incluida a la discoteca pacha del hotel riu cancún ubicado justo al lado del hotel riu palace las américas para quienes deseen relajarse y rejuvenecer el renova spa ofrece una amplia gama de tratamientos masajes servicios de peluquería y salón de belleza el gimnasio sauna y jacuzzi están disponibles de forma gratuita con tantas opciones de entretenimiento y relajación no es de extrañar que el hotel riu palace las américas sea la elección perfecta para unas vacaciones inolvidables en pareja con más de 350 habitaciones recientemente renovadas este hotel ofrece una gran variedad de opciones para satisfacer todas tus necesidades y preferencias las habitaciones están divididas en seis tipos diferentes desde las más pequeñas de 35 metros cuadrados hasta las más grandes de 70 metros cuadrados algunas de ellas ofrecen vista al mar y cuentan con jacuzzi privado para una experiencia de lujo sin igual independiente del tipo de habitación que elijas todas están equipadas con comodidades modernas para garantizar una estancia confortable esto incluye televisión satelital conexión de wifi gratuita aire acondicionado para mantener una temperatura agradable en todo momento minibar para satisfacer tus antojos una máquina de café y por supuesto los clásicos dispensadores de bebidas alcohólicas característicos de los hoteles riu ya sea que estés buscando relajarte en tu habitación con vista al mar o disfrutar de un baño relajante en el jacuzzi el hotel riu palace las américas está listo para hacer de tu estancia una experiencia inolvidable una de las mayores ventajas de hospedarte en el hotel riu palace las américas es su proximidad a importantes atractivos turísticos que te ofrecen una experiencia inolvidable a sólo unos minutos caminando desde el hotel encontrarás el muelle de los ferries ultramar de playa caracol este ferry ofrece varias salidas diarias hacia la paradisiaca isla mujeres hogar de algunas de las mejores playas de la región también a pocos minutos caminando junto a coco bongo se encuentra el acceso a la famosa playa forum esta playa se caracteriza por sus aguas tranquilas con vista de toda la zona hotelera y perfecta para disfrutar de un día de sol y mar para los más aventureros otro atractivo caminable desde el hotel es el faro punta cancún esta zona rocosa y natural ofrece hermosas vistas panorámicas que te dejarán sin aliento y si eres amante de las compras a tan sólo 6 kilómetros del hotel en la zona hotelera encontrarás el centro comercial la isla cancún este moderno complejo al aire libre cuenta con tiendas de vestuario restaurantes un acuario canales navegables y una hermosa rueda de la fortuna para quienes buscan arte y souvenir de la cultura local pueden visitar el mercado coral negro a sólo 10 minutos caminando por el boulevard cuculcán donde se sorprenderán con maravillas típicas de yucatán además a sólo 700 metros del hotel riu palas las américas se encuentra la zona nocturna más animada con gran variedad de restaurantes de diferentes especialidades y divertidos clubes nocturnos así que si buscas una ubicación conveniente que te permita explorar los encantos de cancún este hotel es tu destino ideal ahora exploraremos las opiniones de los huéspedes sobre el hotel riu palas las américas en google con una calificación promedio de 4.6 sobre 5 puntos este hotel ha dejado una impresión notable en sus visitantes sin embargo al sumergirnos en las reseñas encontramos un área de mejora recurrente la tranquilidad para dormir algunos mencionan que las camas son algo incómodas y que en ocasiones hay demasiado ruido pero no todos son críticas las reseñas positivas son significativamente más numerosas y resaltan varios aspectos encantadores los huéspedes elogian las hermosas instalaciones del hotel así como la impecable limpieza de las habitaciones y espacios comunes la piscina y la playa también reciben menciones frecuentes por su belleza y comodidad el personal del hotel es otro punto fuerte con innumerables elogios por su amabilidad y atención excepcional hacia los huéspedes tanto nacionales como extranjeros se describe repetidamente como genial muy atentos o increíbles pero lo que más destaca entre los visitantes es el ambiente del lugar se describe como un espacio ideal para relajarse en familia o en pareja con una animación agradable que contribuye a una atmósfera acogedora y divertida en resumen el hotel río palas las américas es un hotel con una experiencia sumamente positiva para la gran mayoría de los huéspedes que han compartido sus opiniones en google se recomienda especialmente para adultos que buscan una atención excepcional una ubicación privilegiada con una hermosa playa y cercanía a atracciones locales y ahora el turno es para ti ¿conoces este hotel? cuéntanos tu experiencia ¿qué otro hotel te gustaría que compartamos? déjanos tus impresiones en los comentarios y si este vídeo te ha resultado interesante no olvides suscribirte y darle al botón de like muchas gracias por estar ahí hasta la próxima